Una noticia que no podemos evitar y te tengo al lado mío y me toca preguntarte además porque la gente que está en su casa también quiere saber y es parte de mi trabajo como periodista, preguntarte, pero nada, vamos a contarle a la gente, resulta que ayer en la tarde estoy mirando la televisión y tu ex, Toni Costa, dijo, ya confirmó que tiene novia, quiero saber cómo tomaste tú esta noticia, si ya sabías Claro, para mí esto no es una novedad, me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad, muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso, con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien ¿La conoces? ¿Te la presentaron? Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia, pues dentro de lo que podemos, normal, así que eso es lo que importa Ok, ¿estás soltera? Yo sí Ok, bueno, seguimos señores, ya están enterados todos en su casa y la palabra de Adamari para todos Ok, bueno, seguimos señores, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo